Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Esto es para que tengan una idea más o menos hasta dónde se puede llegar, teniendo un número por ahí más o menos de gemas, obviamente voy a tratar de hacer todas las tiradas que sea posible, arrancó la semana así que también tenemos varios farmeos disponibles, espero que no me haga falta utilizarlos, pero les voy a pasar a contar en este momento cuántas gemas son las que tengo. Voy a ir aquí a la parte de invocación y vamos a ver que aparecen, ahí está, 525 gemas, esto fue lo que vengo logrando juntar a lo largo de un mes y casi en realidad dos meses, tuve un par de tentaciones, sí, por supuesto que sí, no con tirar, no invoqué, mis tentaciones no van por ahí, sino que sí me vi tentado en varias ocasiones con tiendas de intercambio, no sé si seguirá alguna, no, obviamente ya no está ninguna porque salió el gato, Pero sí tuve tentaciones, tuve momentos en los que gasté gemas con intercambios que me parecían muy jugosos y que estaba necesitando por sobre todo para mi cuenta. Con todos esos obstáculos aún en el camino logré conseguir este número de gemas, voy a pasar a lo que es la pantalla que todos estamos esperando, 525 gemas. Y bueno, y no solamente vamos a ver si llego o no llego a la última tirada, acá están las tiradas del gato, como pueden ver, la primera se necesitan 20, la segunda 30, después 65, 150, 240, 330, 500, hasta acá llegamos asegurados, ustedes no lo ven porque la cámara tapa, Pero la séptima tirada son 500 y la octava son 660. Vamos a ver si logramos llegar a la octava tirada, si el gato termina siendo lo suficientemente afortunado. Bueno, vamos a arrancar nomás y como les iba diciendo, no es solamente ver si llegamos, sino que vamos a sacar un conteo final de cuánto logro conseguir en el gato. Vamos a hacer esto bien, música de timba por favor, y arranquemos con las tiradas del gato, nivel número 1, 20 gemas y me va a dar, ay que emoción, 24 gemas. Bueno, empezamos bastante F, no es la mejor de las suertes, pero es la primera tirada, tampoco nos iba a dar 85 gemas, así que está bien. Bueno, vamos con la segunda que son 30 gemas, de acá hemos sacado solo 4 gemas por el momento, vamos con la segunda, 30 de entrada y conseguimos... 33. Ay gato, hijo de puta. Vamos con la tercera, 65 gemas y vamos a conseguir 72. Esto nos dio 7 gemas. Venimos medio F, o sea, está tocando medio poco. Como si le prestan atención aquí, nos dice lo máximo que podemos sacar en esas tiradas de gemas. Acá podemos sacar hasta 88, nos salieron 72. Está bien igual, no está tan lejos. Pero bueno, vamos con la cuarta, son 150, nos puede dar hasta 188 y le voy a tirar y me va a dar 165. Bueno, siempre hasta ahora viene como tocando más cerca el mínimo que el máximo, pero bueno, 165. Nos dio un total de 15 gemas esta tirada. Yo voy anotando absolutamente todo. Y ahora vamos a ver la tirada de 240. Tirada número 5, 240 nos puede dar hasta 288. ¿Cómo no me tiro un 280, algo así que sea bastante jugoso? 260, 260 gemas. Bueno, el máximo era 288, nos dio 260. Son 20 gemas entonces que conseguimos en el piso número 5. Ojo que está bien, hasta acá es como permitido tener mala suerte. No es para ponerse mal, no es para entristecerse. No nos vamos a deprimir porque nos hayan salido pocas gemas hasta ahora. Porque las que realmente cuentan son las tres últimas tiradas. Y sobre todo las dos últimas son las más fuertes del gato. Y aquí es donde tenemos que poner toda nuestra buena onda y nuestro carisma y lo que sea para tratar de que el gato nos dé cosas fuertes. Así que vamos a ir entonces con la sexta tirada. 330 le metemos. Nos puede dar hasta 388. ¡Ay gato! Vamos, 330 y conseguimos... 350. Otra vez 20 gemas. Ok, ok. En este momento estoy teniendo 593. No estaría ni acercándome a lo que es la última tirada. Pero, pero, voy a tirar y vamos a ver qué sucede. Ok, veamos la séptima tirada. Le metemos 500. Nos puede dar hasta 588. O sea, podemos ganar hasta 88 gemas. Hasta ahora no sacamos más de 20. Es el gato más meado de la historia. Pero conservemos la fe. Ok, ahí vamos. Le metemos entonces 500 gemas. Séptima tirada. Y nos va a dar... ¡Ay gatito! ¡Ay gatito! 536. Bueno, nos dio 36 gemas. Es menos de la mitad. Está por debajo de la media. Bueno, con el gato así como estamos... He logrado conseguir 629 tiradas. No llego a la octava tirada, a la última el gato. Me faltan 31 gemas. Pero para eso es que vamos a poner en práctica el farmeo intensivo. Voy a salir de aquí. Tengo unos cuantos diamantes. Vamos a ver de dónde salen. Pero las voy a sacar de donde sea, brother. Ahí vamos a ver. Solo faltan 4 gemas. 4 gemas. Y tengo el gato completo. Ok. Ok. Llegué a la última tirada del gato. 660 gemas entonces. Gato de la fortuna. Espero que sea de la fortuna. Que el gato me ilumine, amigo. La última tirada. Le metemos 660. Nos puede dar hasta 888. O sea... 28, 100... 228 gemas. 228 gemas. O sea, si lo dividimos en una media, tendría que ser... No sé. Si nos da la mitad, serían 110. Al menos 110, 114 gemas. Si a mí me llega a dar solo 100 gemas. O si acerca 100, ya me voy contento. Por favor, señor gato. Gato. Iluminate. Dame algo. Por favor. Voy a darle a comienzo. Y vamos a ver cuántas gemas nos da el gato. Ahí vamos. Ay, gato. Ay, gato. 698. Me dio 38 gemas. Ni siquiera llegué a las 700. Bueno, evidentemente el gato conmigo tiene un problema. Tengo 699. Una es temporal. Bueno, mis tiradas del gato no las deben tomar como ejemplo. No fueron las tiradas más afortunadas de la historia. A ver, vamos a ver el total que nos dio las tiradas del gato de la fortuna. En total el gato de la fortuna me ha dado 143 gemas. Eso fue lo que logré conseguir con todas las tiradas de mi gato. Yo lo veo bastante F. Pero bueno, son gemas gratis. Son todas las tiradas. Y nos vamos preparando para los próximos banners que van a llegar. Por cierto, el último banner ya está anunciado. Ahora en un rato no más sale el video. Quizás para cuando estés viendo esto. Ya salió. Pero es un banner muy delicado que tenemos que analizar minuciosamente. Pero bueno. Queridos suscriptores, este fue mi video de las tiradas del gato de la fortuna. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Puede que ustedes tengan mejor suerte. Cuéntenme qué tal les fue. Cuántas fueron las gemas totales que sacaron del gato de la fortuna. Yo saqué 143. Así que nada. Como siempre les digo. No olviden suscribirse si no están suscriptos. Y usen mi tienda GT Arcade para apoyar mi contenido. Está aquí abajo en la descripción del video. Muchas gracias por verlo hasta aquí. Y vamos a quedar aquí no más. Pero nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.